Ese es seductor A ver, no está presumiendo un micrófono, eh Creo que ya se desapareció ahorita Ese micrófono se lo ganó en una rifa en el canal de Deeper Hay varios chavos que bajan a ver, apenas empiezan también Y quieren darse a conocer aquí en el barrio Deeper Sound Amigos, hace unos días vivimos la inundación de unos equipos de audio Tres sonidos, sonido metálico, Jocelyn y Astro Colombiano Y bueno, pues son los riesgos que se viven en estas fechas, en estas épocas de lluvia Y hoy vamos a conocer a un equipo de audio que es Sonido Seductor ¿Y por qué les platico lo de la inundación? Porque el cielo está amenazante Y bueno, nos invitó de este lado Sonido Seductor Y él el día de hoy está contratado por un negocio, por un local Que ofrece música o va a ofrecer música a través del equipo de audio De Sonido Seductor Pero lo va a hacer en la calle Porque hay feria en este lugar Estamos en Nicolás Romero, parece ser que es una fiesta patronal Y bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar esto Son los riesgos de estas épocas Pero bueno, pues amigos, vamos a ver Qué onda que nos depara esta aventura sonidera Va a haber feria, a ver si nos damos por ahí un rol Pero vamos con Sonido Seductor Le hablé hace unos momentos al raspable Le mandé la ubicación a ver si cae en un ratito Pero por ahorita me vine con Chuta y Falcons Ahí están oyendo al pirata ¿Cómo dice el pirata? ¡Ya llegamos! ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi nieter? ¿Cómo estás? Mira, ¿qué andamos? ¿Qué dices? ¿Qué dices, John? Aquí andamos chameándoles un rato ¿Qué tal? Oye, ¿qué onda? ¿Y la luna? Ah, para lo mío lo tapo con esta Ah, sí, sí vienes, pero venido Ya vi el video y dije, no, no, no De eso estábamos hablando porque recién nos tocó y No, ayer también nos dieron esa luna, se la pusimos encima Gracias, no llovió, pero la teníamos lista Así sí, ya nada más se jalaba un poquito más adelante Ya tapábamos todo Bueno, ahorita les comentaba a los amigos que nos están viendo Que vienes a trabajar Porque te está contratando un amigo aquí El michelazo, el gordo No está, ahorita todavía anda Anda afuera, viene para acá Pero es un local Sí, es un marisquería Son familiares, marisquería y el micheladas Aquí está cada año Micheladas el gordo Junto con su amigo, su amigo, primo, familiar No sé qué es Este, mariscos ahí a un ladito también Es fiesta anual Lo que es este, San Isidro Labrador La iglesia está aquí en la otra calle Aquí se alcanza a ver Es, se celebra cada año Este año por ahí decían que se iba a cancelar y todo Pero no, ya sí lo alcanzaron a hacer La ventaja de aquí Es que aquí no se inunda No, mira Hacia allá y hacia acá Y estamos de bajada para allá Aunque le hubiera metido unos polines abajo Sí, ayer sí lavaron ahí su lugar Y sí alcanzó a mojar ahí Y sí se mojó Mira La ventaja que tenían los compañeros Es que pusieron los waffles Y la bocina quedaba en alta Pero aquí está acostada Sí, no, si los pongo acostados Sin miedo al éxito Ya, si empieza a llover Le levantamos y le metemos un tabique O le ponemos una tabla A ver qué hacemos No, ahí tiene una tarima casi completa Al gordito vacinense Sí, vemos que sí viene el agua Unos costales con arena Como en las presas Y con eso quedan Sí o no Órale va ¡Gracias! 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 Dice que ahí estaba faltando un puente, no estaba conectado desde hasta arriba. Ahí estamos ahorita con la prueba de audio. Esta es la prueba, ¿no? Pura prueba de audio. ¿Ya lo dejaste como ajustado? Ya está calibrado de ayer. Allá. Ahí ya está. Le prendí botones y ya, ya. Chéquense. Baila la llantita. Suenan fuertes estos, Jorvis. Ya llegó el raspable. ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? El raspable. Ay, siempre. Es que si bien ese raspable siempre nos anda dando pierrotazos. Pura pechuga. Dale uno a Falcons. Ya lo voy a ir. Está loca. Está loca. Bueno, ¿cómo lo escucharon? Ah, sí. Se escuchaba ahí. El bajito, ¿verdad? Por allá y se escuchaba el bajeo. El bajito. Tienen una madrina o algo así. Ah, sí. Bueno, amigos, a ver, vamos a platicar un poquito con sonido seductor y ahorita antes de que nos platique de lo que estamos escuchando, qué bocinas son y los medios, porque ya sabemos que los bajos son Jorvis, pero vamos a ver qué tipo de medios, ¿no? ¿Es la madrina del sonido? La madrina exclusiva para Deeper. Vamos a dar a conocer que es la madrina de sonido seductor. Ella es, ahorita ella es casveña, la propietaria de sonido con sentido. Yo trabajo también con ella. Ok. Y pues ahora sí, como dicen, de la mano. Yo le echo la mano en el sonido, ella me echa la mano a mí. Estamos haciendo ahora sí que la unión. Ella me apoya en otras cosas, yo la apoyo en su sonido. Tiene eventos, voy con ella. Yo hago, ahora sí que igual hago de todo. Cargar, conectar. Sí, como lo digo, todo lo conectamos, hablamos, de iluminación, audio, todo lo hacemos. Entonces, usted tiene su propio equipo de audio. Sí. ¿Y qué tal los toquines? Sí. Sí hay, no hay. No, casi no hay. Pero, es la dueña, pero también carga o a veces? Todo. ¿De todo? Sí. Sí, sí le da. Los bafles no, sí pesan, pero a veces enredando cables. Las luz, una que otra luz, lo saben lo que se puede. En el último evento que, bueno, en el último evento acá arriba que nos tocó 5 o 6 de la mañana, ahí estaba cargando sus cables y sus cajas que podía cargar. ¿Y por qué es la madrina? La madrina, mira, ahorita te explicamos bien, ahora sí que a detalle. Tenemos por ahí con ella un negocio, compramos unos amplificadores con ella. Y la exclusiva, ella nos está apadrinando, muchos ya lo especulaban, pero ya lo vamos a conocer. Nos está apadrinando con esos cuatro Jordi. No quiere ser mi madrina. Madrina, soy su ahijado. Todavía le sobran 20. Ah, ¿dónde? ¿20? Todavía le sobran 20. ¿20? O sea, ¿qué dijo? ¿4 o están de más? Ya no caí en la bodega. Ya no caí en la bodega. Ya no caí en la bodega. Estoy oyendo, estoy oyendo. No quiero ser mi madrina. Le sobran 20 bajos. A ver, a 4, 8, 12, 16. Y 4, 20. Mire, ya aquí tiene 4 ahijados más. Si lo repartimos de a 4, cada quien se cae 4, 4, 4. Usted 4. Y no lo podíamos. Y así todos parejos. Tienen que trabajar todos parejos. Ah, sí, claro, claro. Qué bueno. Oye, felicidades y este, qué chida acción, ¿no? De el apoyo. ¿Cuánto tiempo llevas tú como sanitario? Por ahí viene una historia atrás, ¿no? Pero oficialmente como con Consentido. Yo tenía 11 años, tengo como 22 años yendo con Consentido. Con ese tiempo empezamos trabajando con ella. Pues ahorita llevo 3 años. ¿4? ¿4? Ah, sí, pues desde que empecé. Le empecé a rentar. Ah, he estado trabajando continuamente y haciendo su sonido. Por eso es también la idea de apoyarlo, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que crecer sin envidia y apoyarnos, ¿no? Entre nosotros. O sea, es como regresarle un poquito del apoyo que él también le ha dado. O sea, es una con otra. Ah, ok. Qué bien. Pues ahora sí que a cuidarlos. Y a ver, platíquenos sobre los bajos que te regaló. ¿Qué son? Pues sí te los regaló, ¿no? Sí, sí, sí. El apadrinamiento es un regalo. Bueno, la señora Carmen, sonido consentido, está otorgando 4 Yorvils a sonido seductor. Pero, ¿qué onda? ¿Qué bocina traen? A ver, platícanos. La bocina tienen, como te comentaba, todavía los otros 20 que tienen, todos manejan una bocina BMC, las 2.400. Todos traen ya la misma bocina. De ahí en fuera, los medios sí, bueno, ella trae diferentes, ¿no? Yo aquí estoy manejando, en medio estoy manejando dos tipos de bocina. La de aquí abajo. Ah, igual, antes de... Recordando un amigo que ya se nos adelantó, el amigo Patricio de Electronic Zone Precision. Él nos vendió esta bocina, una bocina de 15, no recuerdo el modelo, pero es Electronic Zone Precision. Y la parte de arriba, las otras dos, son JLS, igual, bocina de 15. Ok. Los driversitos, la verdad no sé ni qué marca son. Lo único que decían atrás, venían en cajita blanca, lo único que decían atrás era 8 ohms. Ok. No tienen, este, no tienen marca. Originalmente eran doble, con doble 15. Pero yo, pues, por lo mismo que dije, no, yo no, yo no pienso a tanto, dije, los voy a recortar. Los dos de arriba sí los hice yo. Pero, estos cuatro ya estaban a dos bocinas. Lo que hice fue que yo los corté y los hice al tamaño de las mías. Ok. Te voy a hacer un par de preguntas. Yo, créeme que no vengo a criticar nada. Es curiosidad, ¿no? Que a mí me da y hay algunas dudas que surgen. Entonces, tú los modificaste, los recortaste. Eran de dos bocinas, los recortaste. Y tú los, tú hiciste la estructura o mandaste a hacer esta estructura para que quedaran así. Esa, digo, esa originalmente la hizo mi primo junto con estos. Pero los hizo a dobles. Y lo que hice yo fue agarrar y cortarla al tamaño, a que nada más fuera de una. Ok. Bueno, la pregunta que te iba a decir, por el tipo de difusor que trae, ¿no has tenido algún problemita con el agudo? Sí. Fíjate que sí. No, batallo para la ecualización, los cortes. No sé por qué, pero batallo con estos. Bueno, si me permites, te podría a lo mejor platicar un poquito y quién quita y ahí queda. Sí. Lo que pasa es que este tipo de difusor está hecho para que trabaje en horizontal. Ah. Ok. Entonces, digamos que la apertura que tiene aquí es muy corta, así. Entonces, a lo mejor estamos aquí y aquí oyes viene el agudo, pero te haces para acá y ya no se oye nada. Sí, sí. De hecho, sí, sí, batallando con eso. Ahorita lo estoy manejando ahora sí que al oído, pero nunca me ha gustado como... Ok. Por eso te decía, era una pregunta sin el afán de crítica y nada. Y bueno, pues a lo mejor podrías cambiarlo por otro tipo de difusor. Ajá. Y tienes el espacio para a lo mejor uno más grande o... Exactamente. O habría que ver, pues, o un lineal. Sí, pero sí, 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 iba tallado por eso. Que lineal pues no queda tampoco porque se supone que deben de ir más pegados. Pero bueno, algo se puede hacer, nada más era la pregunta y ahí está. Mira, miren, y por acá se trajo una Sunstab, son dos 7R. También traes dos láser. Estos son uno W, ¿no? Sí, son un W. Uno W y... Tenemos seis barras, alguien dos. Entonces son cuatro cañoncitos, dos par led. De aquel lado tenemos unas chaupet, unos cuadritos de led también. Ok, pues ahí está. Bueno, amigos, vamos a hacer otra prueba de audio para que ustedes vuelvan a escuchar el equipo y ahorita le echamos un ojo a su cabina porque también allá queremos... Vamos a ver con qué está manejando esto. Y es que los Yorville suenan bien, pues trae buena bocina y la caja también se ve bien hecha. Entonces suena bien, vamos a escucharlo todos. Y ahorita, antes de que nos pasemos a la amplificación, vamos a las otras bocinas, mira. Con estas bocinas empecé. Estas fueron mis dos primeras bocinas. Unas Audiobank. Son modelos 18, traen bocina de 18. Empecé con esas dos y dos bajos 18. Ahorita ya nada más tengo uno, no lo traigo, aquí no se ocupa. Pero igual en eventitos, cuando es chiquito, me llevo nada más estos dos monitores y un bajo. Vale, papá. Pues a ver, vamos a subirle. De hecho ya está sonando. Le subimos y vamos a escuchar nuevamente el equipo de audio con otro tema musical. A ver, nos está presumiendo un micrófono, eh. Creo que ya se desapareció ahorita. Ese micrófono se lo ganó en una rifa en el canal de Deeper, ¿verdad? Deeper Soul. Y fíjate que estuve ayer intentando trabajar con mi Shure, pero se me briseaba más. Y con este, ¿no ves? Tuvo... Ah, es el que se... Este... ¿Qué le ganó? De la... Ah, de ahí ayer. Ese es el... ¿Que se ganó con Memo? Sí, es el que se ganó. Bueno, este es el que rifamos nosotros. ¿Ah, sí? Porque los de Memo fueron unos... ¿Que ganaste esa cabina? Ese es el que... Que se me desapareció. El que Memo se... Ah, es el que se desapareció. Y entonces ahí está. Bueno, pues se va a echar la locutidad ahorita a Caso Unido Seductor para seducir a la banda, ¿no? Vamos a darle sabor, venga, dice. Esta tarde ya nos acompañan las cámaras de Deeper Soul. Vamos a comenzar, venga, dice. Hoy aquí Micheladas el gordo para mí, como cada año, festejando, San Isidro Labrador, Paso del Fresno. Aquí nos vemos. Micheladas el gordo nos invita a bailar, dice. ¡Dale! 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 ¡Oh, qué patata! ¡Oye! ¡Qué sabor! Allá, acá, allá, acá, allá, acá Eso, eso, eso Ah, cómo está demorando Vamos a darle sabor de la visión Ahí nos vemos en las cámaras ¿Qué pensamos? Búscanos en YouTube Échale, patrón Bueno, amigos, pues lo que acabamos de escuchar Está controlado desde este lado Por la cabina de sonido seductor Y bueno, pues para que esos bajos suenen potentes Pues necesitamos amplificadores Que los hagan sonar así, ¿no? Exacto Primera, Diego, como lo habíamos comentado Con la patrona empezamos un, este, por ahí un negocio Hicimos la compra con ella Como dijeron ahí, como paguitos, como en Electra, ¿no? Pagos chiquitos Le compramos un Pro 40 y un Pro 52 Pro 52 estamos ahorita trabajando dos por canal Estamos metiendo dos bajos por canal al Pro 52 Ok Ahorita al 40 Pues por la necesidad le estoy metiendo tres por canal Al Pro 40 Tengo un, pues sencillo, un 400 Que me encontré por ahí Lo estoy trabajando con los drivers Y de hecho está trabajando a la mitad Y pues trabajan, trabajan muy bien Digo, o sea, son drivers muy pequeñitos No son muy grandes Pero pues son con los que lo estamos llenando ahorita Creo que por acá la mezcladora que usas Es una muy compacta Muy compactita, ya un poquito Fíjate que no es viejita ¿Quién sabe qué le pasó? Estuvo mucho tiempo en caja Pero se está oxidando Sí, sí, se está O sea, no es que esté vieja Se empezó a oxidar Porque tengo los reproductores que son de esta Son de disco normal Y esos están intactos, ¿no? O sea, están, pero si En perfectas condiciones Y esa no sé qué onda Estaban guardadas en este case Pero por algo, ¿quién sabe qué pasó? Se fue oxidando Eso que escuchamos y se oye fuerte Son de la misma Acá los audivos nos ven Te van a lastimar los oídos Creo que sí, está un poquito pasado Creo que sí, está un poquito pasado Ok, y bueno, pues todo es controlado con este driver rack, ¿no? Que es el PA2 PA2 Y este es un procesador de voz Lexicon 200 Ok Y una Behringer Realmente esto está muy compacto, ¿no? La Neymar Muy pequeñita Igual la consola La Behringer Y pues nada más Procesador de voz Y de audio Ajá Y aquí para controlar las luces Tenemos otra ¿Va? Computadora viejita Y aquí tenemos una Una interfaz Una Alien Pro De 1024 canales Claro, los llenamos Pero cuando vamos a trabajar Con toda la iluminación de la patrona Pues sí la ocupamos Porque ella ya trae más luces Y más de todo, ¿no? Fuera de cámaras Que por qué seductor El chuta le dice Oye Si de verdad eres seductor Acá Seducen a las mujeres A ver Se me hace que eres todo un Gigolo No, fíjate que sí Muchos veces me comentan ¿Cuál es? Dice que sí No, no, no O sea, sí Pero no es por eso No es por eso Sí, pero no Sí, pero no No, fíjate que Les comentaba Como dicen ellos Atrás de cámaras Estuvimos en un evento Antes de que tuviera Mi audio Apenas empezaba a comprar Esos mediecitos Fuimos a un evento Yo soy Este Digamos así Yo soy Sibo Berraco Me gusta Siboné Me gusta Berraco Estaba tocando Siboné Estaba tocando Berraco No recuerdo Que otro audio Universal Caracas Y El amigo Pedro El amigo El Blazer Mix Por algo Según yo Lo que yo escuché O por lo que Se me quedó muy clavado Estaba tocando Sonido Este Sonido Blazer Y le da paso A sonido Siboné Dice acá Adelante La máquina seductora Y yo así de frente Dije Pues si no es Seductora Dije Él es la máquina Destructora Me quedé así O sea que fue un error Fue un error O yo lo capte así O escuché mal He tratado de buscar El video A ver si Si dice eso O que Pero ya nunca lo he encontrado Y me quedé así Toda la noche En el baile Iba yo solo Solo O sea no iba con nadie Me quedé No si es seductora Es seductora Y yo empezaba Como que a buscar Mi nombre De sonido Destructora Él es la máquina Destructora Y yo empezaba Y él dijo seductora Seductora Exacto Yo empezaba a buscar mi nombre Y yo me quedé con eso De que como le pongo Con la duda Ajá Y llegó esa noche Y pues me quedé así Seductora Si le pongo seductor Igual voy a hacer La máquina seductora Y ahí está Salta arriba La máquina seductora Si es que fue un error De allá Si fue un error O fue mi Pues de ahí salió el nombre De ahí salió el nombre Era para ti Y dijo A ver quién lo agarra ¿Te quedó? Sí Pues yo me quedé Con la máquina seductora No, pero pues Yo soy seductor de comida Más bien La comida te seduce a ti ¿No? Algo así Órale Pues miren Qué bueno Ahí está Fíjense Cómo son las cosas Y las anécdotas De los equipos de audio De los nombres Cómo cada quien Tiene una historia Que contar Por su nombre ¿No? Hay unas historias Que a veces son muy sencillas Que se me ocurrió ya Y otras llegan a tener Pues ahí Alguna cosa curiosa ¿No? Gordito ¿Qué andamos? Un añito más A ver Eres el que está organizando El toquín ¿Verdad? Simón ¿Cómo te llamas? Jonathan El amigo Jonathan ¿Y qué vendes? Micheladas Pitufos Y sangrias preparadas Mariscos Bebidas y mariscos ¿Y cuántos años? Ya llevamos 15 años Haciendo esto cada año 15 años ¿Y cuántas veces has traído acá A su amigo seductor? Pues este es El segundo año Se cotizaba antes Ah, sí se cotizó Pero tenía que llegar aquí Para darse a conocer Por eso ¿Qué pasó? Y antes ¿Qué otros sonidos has traído? Había varios chavos Que bajan A ver Apenas empiezan también Y quieren darse a conocer Aquí En el barrio Pero pues mira Aquí El muchacho este Dice que le va a echar ganas A ver si es cierto Pero luego de repente Se cotiza ¿Y cómo se llama el negocio? Se llama Micheladas el gordo Micheladas el gordo Ahí está ¿Dónde estará ese O por qué Micheladas el gordo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Junta? Pues aquí estoy ¿No ves el volumen? No ves de la puta Aquí vinimos Ya es el segundo año Que nos invita El amigo Ojalá Y nos siga invitando Que nos den permisos Por ahí Estaba pendiente Que posiblemente No se hacía este año Nos habló hace unos días A ver qué Siempre sí Pues ya venimos Hay que mover Influencias Para que se haga el baile Y estar un ratito Conviviendo con la banda ¿No? Exacto Y todo Ojalá que siga así Año con algo Y ya sano todo ¿No? Sí Ayer estuvo todo cero ¿Eh? Nada Es mejor que ni botellas Se rompieron Que no hayan caído Todo tranquilo Todo relajado Órale Pues ahí está Pues ahí está Chido Hasta ahí sigas haciendo Los eventos Y sigas trayendo más bandas Nos visitas otro día De hecho También no tiene el sonido Pues ahí le invitas Para el otro año Órale Ya está Sí A ver si es cierto Que vas a venir Órale ¿Qué pasa? Estamos deteniendo El raspable Desde hace rato Dice que desde las 6 de la mañana No ha comido Increíble Ahora sí me tiene una dieta Ah, es el lemo Que dice Tengo dientes de piñaña Esa es referencia a su logo Andas bien Bien perruno Bien perruno Ok Bueno pues amigos Vamos a pasarnos Al taco sonidero Porque si se alcanza a percibir Ya está oscuro aquí Porque ya llega la hora De que empiece el toking Y nada Pues te tienes que echar un taco Antes de Pero fíjense No, no, no Ayer no comí Se trajo hasta el horno De microondas Para calentar El taco sonidero Así literal Aquí está la cabina Ya puso acá Mira Si sobra Ahorita de una vez Tráete una cartulina De aquí a 15 barros De aquí a 15 barros De aquí abajo El taco sonidero El taco sonidero El clásico taco Un taquito de carnitas Por ahí nos los vendió Enfrente de mi casa Está doña Lolita De una carnita Los fines de semana Salud Para doña Lolita Doña Lolita Me encontré en la mañana Todavía fui Y me comí una gordita Dije Ah, que voy a hacer De taco sonidero Dije No, pues ya sé Pues unas carnitas Ya nos trajimos Y ve ahorita Como estaban en el refri Le tuvimos que conseguir El microondas Para calentar Ahí está Pero ya se armó Ya se armó Bueno Oye Antes nada más de iniciar ¿Quién te está ayudando Con la comida? Al calentado Al recalentado Me está ayudando La que cuando estamos comiendo Sale un video del dipper ¿Sabes qué? Le voy a cambiar Porque ya llegó Ya llegó a Ya se subió Un video de dipper Vamos a ver a dipper song Estamos comiendo Y viendo el taco sonidero Y es Hola, soy Vale Vale es la pareja De sonido Del doctor Del amigo Iván Y bueno Pues hoy Le tocó a usted El recalentado Sí El recalentado En horno Más práctico Y rápido Y rápido Bueno pues aquí Les está ayudando Ahora sí Iván Está bailando Dale A ver Haz un tacote Pero mira Miren Nada más como Enchuta Salidero Todo es música Todo es música Te hablan de aquel lado Que si puedes ir a ver A la feria De solo a tu lado Creo que se les fue la luz Que si les ayudas A colgarse Vas Pues vas tú Y van a ver Es un clásico Bueno Yo sí fue con copia Porque ayer no comí Ah pues ahora sí Héchale copia Ayer sí me quedé con hambre Y eran las 3 de la mañana Y íbamos terminando Este arrocito ¿Quién lo hizo? Ah pues ella lo hizo Sí Ah muy bien Ok En la mañana le dije ¿Sabes qué? Vamos a comprar unas carnitas Ayúdenme con un arroz ¿Y sabes qué? En la de barro En la ollita de barro Es lo que le dije Le digo Lásis en la ollita de barro Que me dejó mi mamá Eso le da harto sabor A ver Su dotación de arroz Arroz Carnitas Esta es surtida ¿no? Esta Surtidita No esta es maciza Una macicita La otra sí viene surtida Ok Vienen de las dos Pedí dos bolsas Una surtida Y una pura Es pura macicita Ahí está No porque si no No me voy a llenar Bueno los amigos Que nos ven de otros lados Síguele Síguele Los amigos que nos ven De otros lados El taco de De maciza Es pura carne Y el surtido Y el surtido trae Las vísceras Trae tripita Cuerito Lengua Ahorita viene Ahorita viene el otro Trae de todo Entonces aquí Así le decimos El de surtida O el de maciza Dale Están un poquito amarillos Pero están bien buenos Pero están buenos Están buenos Son de temporada Son de temporada Están mejor Sí No si en la mañana En la mañana Me dio una enchilada No 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 Ahorita la pruebo Vas a ver si no Sale Ahí está El taco Ah más limón Que quesita No pues sí Que escurra Que escurra Échame otro kilo De limón Ya 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 sé que está barato El limón ahorita Pero Sale Pues si van a ver Provecho Haznos el honor Hoy de De quito Que todos Podemos comer Y comecita Por favor Ahí está Bueno pues vamos A echarnos Un taco sonidero Y aquí El evento Está por comenzar Dentro de unos minutos Prácticamente Terminamos de comer Y empieza Y a darle Echarle música Porque ya por allá Los de la feria Ya le están echando Ya como que Los de la feria Ya están prendidos Como que el amigo El gordito Ya le está echando ojo Para traerlo Para el otro año El de la feria Así que Mejor Échale ganas Échale ganas ¡Mira la mascota! Bueno amigos Pues termina el video Pero comienza el evento Muchas gracias A Iván Sonido Seductor Y bueno pues Enhorabuena Que sean Tres días De mucho trabajo Que todo salga chido Ya va el primero Este sería el segundo Mañana todavía Y el tercero Lo que se decía Es que no haya ningún incidente Porque están en una feria En vía pública Pues no están protegidos Nada Digo de hecho Ahorita se puso la lona Pero que todo salga bien Muchas gracias Mucha suerte Pues nada Se oye muy bien No llovió Ahora sí que Vemos que no Y pues hay que echarle el audio A la feria Dale voy a aventar el audio Es que ya el patrón Ya está diciendo Que va a pagar menos Y es que el de la feria No le da paso No le da entrada Vamos a aventarlo A hacer un changazo Avientale el spot A ver una vez Avientaselo con todo Vámonos Queremos ver como No yo quiero Que retumben esas bocinas Quiero ver arder Troya Sale pues Iván Muchas gracias Muchísimas gracias Y para ti también Por venirnos a acompañar Aquí presentándote El sistema leñal Bueno amigos Nos vemos Sonido seductor En una feria patronal Acá en Nicolás Romero Comenzamos con el evento Dale con sabor Un día papá Oye nada Esto es la máquina Seductora Este es otro éxito más La chica gorda En fría Aquí comienza Este es otro éxito más Este es otro éxito más Aquí gordita Dale con sabor Ella, ella, ella Elsa, ella, 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 ella走吧 Si figas, la toda Alba keeping Un placer La ja De esta 귀 counsel Es rest板 ¡Gracias!